... ...pasó de alerta roja amarilla en el incendio forestal que hace dos semanas afecta la comuna de Timaukel. 42 adultos mayores de 5 centros larga estadía han estado contagiados con COVID-19. Y siguen los problemas de filtraciones en los departamentos del condominio Altavistas 1, sector sur de la ciudad. La agrupación dejó una carta al gobernador pidiendo prioridad. Esto ante el anuncio de la llegada de refugiados inmigrantes a Magallanes. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Servicios funerarios proteger. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presenta ITV Noticias Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a ir de inmediato al detalle informativo en ITV Noticias. Se lo adelantamos en los titulares. Pasó de alerta roja amarilla. Esto del incendio forestal que hace ya 15 días afecta la comuna de Timaukel en la provincia de Tierra del Fuego. Además, se dijo oficialmente que el incendio está en una etapa que se conoce como contenido. Este mediodía llegaron buenas noticias. La alerta amarilla para el incendio en la comuna de Timaukel en Tierra del Fuego. Las buenas condiciones y la lluvia tornocial del lunes colaboraron para que se pudiera dar este paso y llegar a la categoría de incendio contenido. Hoy día hemos recibido información técnica de parte de CONAF en el sentido de que el incendio se encuentra controlado con baja intensidad, por lo que hemos decidido con ONEMI y con CONAF bajar de alerta roja a alerta amarilla. A la consulta de que si esto significa una rebaja para los recursos dispuestos para la emergencia, el director regional de CONAF descartó que sea de esta forma. No para nada, porque se mantienen los tres helicópteros y lo que se evalúa técnicamente es la eficiencia. Hoy día, al haber brasa en el suelo, hoy día si tú lanzas con descargar aire a través de los aviones, que es más disperso el agua, se queda retenida las copas, no es tan eficiente, no llega al suelo mismo, digamos. Por lo tanto, se requiere un trabajo más minucioso. Por eso es que los helicópteros, al poder descargar el agua en forma estacionaria, es mucho más difícil. Es permanente el monitoreo en coordinación con el Centro Meteorológico Austral, con sus avisos especiales para la zona en específico, los que son difundidos, no es cierto, tanto al ámbito técnico y los que los compatibilizan con los propios informes meteorológicos que maneja CONAF con su sistema. Y en este momento tenemos una alerta por vientos, no es cierto, que lo acaba de comentar el director de CONAF, hasta 80 kilómetros por hora, y está siendo monitoreado. Pero próximamente, esto cambia a partir de mañana, la alerta por vientos cesa en la tarde, y el día de mañana estaríamos con vientos normales entre 40 y 50, lo que es favorable. Las labores de contención se van a centrar en los focos, los cuales están siendo atacados por brigadistas, y el avión Hércules C-130 tomó rumbo a otra emergencia forestal en el país. Y ahora, en la marcha de la pandemia, cinco establecimientos de larga estadía en Magallanes han notificado en enero y febrero 42 adultos mayores contagiados con COVID-19, todos y sintomatología leve. La unidad de brotes de Magallanes está investigando los contagios en cinco establecimientos de larga estadía de adultos mayores en centros del LAM. 42 adultos diagnosticados con este cuadro no han presentado síntomas graves. Todos los adultos mayores han tenido prioridad en sus vacunas, 22 casos activos en estos centros por este brote. En cuanto a los funcionarios, 19 casos positivos, de los cuales 5 quedan activos. Los operativos pertinentes de tomas PCR, aislamiento de casos positivos, sospechosos o negativos y seguimientos clínicos ya están rigiendo. En la región de Magallanes, en las últimas 24 horas, se registraron 245 casos nuevos. 156 de Punta Arenas, 40 de Natales, 7 en Cabo de Dornos, 1 en Primavera, 1 en otra región y 40 reportados por laboratorio. Por sistema de ajuste, se restan dos casos, quedando Magallanes con un total de 42.197 casos desde el inicio de la pandemia. El total de casos positivos de hoy, el 25% corresponde a casos encontrados por búsquedas activas. Los casos registrados hoy corresponden al análisis de 587 muestras. Todavía son resultados que principalmente corresponden al fin de semana. Los más determinantes serán los que veamos estos días jueves, viernes y sábado para ver si se mantiene la tendencia a la baja que esperamos en Magallanes ya empiece con mayor notoriedad desde la próxima semana. Pero necesitamos los números de confirmación de los próximos días de esta semana. Se espera la próxima semana una baja considerable. La positividad diaria corresponde a un 28,45%, aunque aún con una alta presencia viral. De acuerdo a los hospitalizados en la región, son 297, 64 con diagnóstico positivo de un total de 22% de los ingresos. En marco de la complejización de camas, se informó una nueva contratación de cuatro enfermeras en un cuarto turno en UTI. Y durante esta semana vamos a recibir este cuarto turno completo. Es parte de un equipo que ya estuvo acá apoyándonos durante alguna de las olas anteriores. A la fecha hay 39 pacientes en sala de aislamiento, 16 en UCI, 9 en camas UTI. Hoy quedan tres camas UCI, 8 UTI y 9 ventiladores. La ocupación de camas críticas es cercano al 80%. Respecto a la vacunación, el centro de Sijum no funcionará volviendo a sus labores el día viernes 11 de febrero. Aún así siguen los operativos en los puntos de Gimnasio Confederación, Primer Piso Zona Franca y Liceo Luis Alberto Barrera. Se llama a la comunidad a asistir a los centros, ya que no todos se han vacunado. Recordar que personas con cuarta dosis que sean mayores de 55 y que tengan sus dosis de refuerzo hasta el día 15 de agosto del año 2021 pueden vacunarse. Tiene que estar atentos a los calendarios de vacunación. Bueno, los vecinos, las vecinas de los departamentos de condominio Alta Vista 1, esto en el sector sur de la ciudad, siguen reclamando por, ya saben, las filtraciones en sus hogares. Y saben el problema, que la garantía ya expiró, ya terminó. El secretario de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Orozco, asegura que se ha reunido con los vecinos y vecinas. Así de complicados están los vecinos del condominio Alta Vista 1 en la comuna de Punta Arenas. Inundaciones y filtraciones a la vista son lo que se puede observar en estas imágenes, aportadas por los afectados, que ven cómo se desmoronan literalmente sus hogares. El 70% de las casas sufre de filtraciones indirectamente e indirectamente el 30%. Si yo me inundo, se inunda el vecino de abajo, si se me rompe una cañería, inunda al otro de los vecinos, ya, y son viviendas nuevas. Entonces, Salfa ya no se hace cargo porque expiró hace la garantía, porque teníamos una garantía de cinco años, ya la cual expiró el 2020. Se habla de garantía de cinco años, años los cuales ya pasaron, y posterior a eso comenzaron estas fallas estructurales para estos vecinos. Desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo están conscientes de estos problemas de esta comunidad. Bueno, con respecto a Alta Vista, efectivamente se han hecho reuniones, el director del Servio ha hecho reuniones con la presidenta de la agrupación, porque entendemos como ministerio que efectivamente hay algo que ver ahí. Nosotros ya hemos oficiado como Secretaría Ministerial al Servio para que pida los informes respectivos a la constructora Salfa para ver de qué manera se va a dar solución a estas familias en Alta Vista que están afectadas, ¿no es cierto?, por la rotura y la fuga de agua en las cañerías interiores. Esta situación tiene modo de preocupación a los residentes de este condominio del sector sur de Punta Arenas. Las filtraciones, cada arreglo tiene su costo, entonces ya no son una ni dos filtraciones, sino que son ya varias, son varias seguidas, son tres filtraciones, y considerando que cada gas filter tiene un costo de 35 mil pesos más materiales, entonces estamos hablando ya de 55 mil pesos por una filtración. Intentamos comunicarnos con la constructora hasta el cierre de esta edición, a lo cual no hubo respuesta. Los vecinos esperan soluciones y certezas. Por las viviendas que tienen estos problemas. A ver, hoy un grupo de personas llegó hasta el edificio de la Gobernación Regional, ahí en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, para dejar una carta dirigida al gobernador Jorge Flía Sañón. Piden prioridad, esto ante el anuncio, lo vimos conocer nosotros hace 15 días en este informativo, ante la firma de un acuerdo para que puedan ingresar a Magallanes refugiados e inmigrantes. Frente a la gobernación en pleno centro de Punta Arenas, este miércoles 9 de febrero llegó un grupo de magallánicos pertenecientes al Partido Patriota en Resistencia. Estos buscaban entregar de forma presencial una carta abierta, la cual estaba dirigida al gobernador Jorge Flías, manifestando su descontento. Esto tras la firma al convenio que permitirá la recepción de refugiados e inmigrantes a la región, una iniciativa histórica y pionera que buscaba mostrar solidaridad y entendimiento, con el objetivo de que Magallanes siga recibiendo migrantes, pero de manera legal y planificada. Eso es lo que hicimos en este momento y como ustedes comprenderán, todo lo hemos interiorizado a través del diario sin haber tenido ninguna otra información anterior y ese es el hecho por el cual nosotros estamos inquietos y estamos preocupados ante lo que se nos puede venir en un tiempo más. Y esto es un proceso que es lento, pero se va a venir. Dicen que no se le consultó a nadie y que se sienten pasados a llevar. Afirman que no tienen problemas con los migrantes que ya habitan hace unos años en la región, pero que la situación debe ser explicada. Nosotros debemos velar y pensamos que primero está en ellos y después en el resto. Entonces, ignoramos qué tipo de gente va a llegar, ignoramos cuánta gente va a llegar y a nosotros nos incomoda y nos inquieta todo esto hecho. La idea de todo esto era mostrar solidaridad a quienes más lo necesitan. La idea es que quienes vengan puedan contribuir a nuestra región. El gobernador, Jorge Flíez, no pudo dar declaraciones, puesto que se encuentra en su periodo de vacaciones. El diálogo entre ambos involucrados queda pendiente, esperando prontas respuestas a sus inquietudes. Si está inquieto, nos separamos. Si está inquieto, si vamos a hablar con más noticias, sí, lo vamos a hacer, pero después de tres minutos, se lo cuento porque ahora hay una pausa comercial y cuando regresemos, estar a punto de terminar los trabajos que se han estado realizando hace varios meses ahí en la Avenida República, Ignacio Carrera Pinto, Armando Sangüesa, Líbano. ¿Qué le parece el trabajo? Bueno, hicimos consultas, ya conocen las respuestas. Llegó el verano a Sánchez y Sánchez. En estas vacaciones, disfruta el aire libre junto a los que más quieres. Si viajas a Paineo al campo, prepárate de la mejor forma. Tenemos variedad en artículos de camping, accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana. Disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas. Neumáticos San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S. Un neumático todo tiempo. Diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos. Cuenta con características típicas de un neumático de invierno. Compuesto de sílice, laminillas y diseño con mayor tracción. Consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 0350. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Servicios funerarios Proteger. Entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos. También a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia. Comprando de forma anticipada, accede a descuentos, un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados. Así mañana o cuanto sea, a solo un llamado habrá un asistente familiar y todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida. Desde muy lejos traemos lo mejor de las granjas del mundo a tu hogar. Nos preocupamos de cada proceso con los más altos estándares internacionales. Seleccionamos y envasamos en magallanes para entregar a todas las familias la mejor calidad y sabor en cada uno de nuestros productos. Desde legumbres, harinas, azúcar, arroz, aceites, conservas de frutas y verduras. Alimentos saludables, ricos y nutritivos. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Con sistemas de control de inventario móvil, punto de venta, gestión y bodegaje. Avancis es una empresa magallánica con 15 años de experiencia en el mercado regional proporcionando sistemas, soporte local y capacitaciones para usuarios de zona franca. Prepara tu nuevo negocio con nosotros. Contáctanos que junto con nuestro apoyo te acompañaremos paso a paso. Sistema integrado con Transbank. Personalización de informes y funciones. Capacitación continua. Actualizaciones. Soporte inmediato. Respaldo de datos automático incluido. Con nuestros años de experiencia en zona franca. Como proveedor oficial de software te ayudamos a crecer. Avancis. ITV Patagonia. 25 años. Desde Magallanes para Magallanes. Chile y el mundo. A ver, hay más informaciones. En 90 días se extendió la vigencia de la directiva de las juntas vecinales y de otras organizaciones sociales. Esto fue aprobado en el Senado. Es la ley número 21.200, déjame confirmar, 21.239. Originalmente la prórroga a causa del COVID-19 era por tres meses. Pero tras la aprobación y posterior publicación en el diario oficial, el periodo se extendió a los nueve meses, haciéndolo vigente hasta junio de este año. Esta prórroga vino justo en un momento más preciso para poder dar un poco de tiempo a las juntas de vecinos que no han podido regularizar su directorio. Pero esto no solamente a las juntas de vecinos sino que también a todas las organizaciones sociales, tanto territoriales como funcionales y también las organizaciones sindicalistas también. Esta medida ayudará a varios líderes comunales a renovar sus directorios, considerando que para el 31 de diciembre de 2021, junto al término del Estado de excepción constitucional, la prórroga inicial de la ley estaba vencida. Es por ello que la líder comunal recalcó la importancia de esta prórroga. Es muy importante, ayuda mucho porque sobre todo a los clubes de adultos mayores que le ha contado por toda esta pandemia poder reunirse o poder hacer sus comisiones electorales, le están dando tiempo a poder hacerlo. Eso sí que no tiene que olvidarse de que en junio ya tienen que estar regularizadas las organizaciones, todas ya con sus directorios nuevos. Eso sí tiene que quedar como bien claro. Finalmente, la presidenta de la Unión Comunal hizo un llamado a sus colegas directivos, quienes aún no hayan constituido sus directivas, a que lo hagan poco a poco para así tener al menos inscritas las comisiones electorales en la municipalidad y así poder realizar sus actos eleccionarios correspondientes. Y por varios meses, cinco por lo menos, han estado realizando los trabajos aquí en la Avenida República, Inácio Carrera Pinto, Armando San Huesa, Líbano. Se dice que es para una mayor seguridad de los peatones, pero ¿qué opinan algunos entrevistados de ITV Noticias? He aquí las respuestas. Los trabajos que se están realizando en la Avenida República y que involucran además a las calles Armando San Huesa e Ignacio Carrera Pinto, tienen como propósito favorecer a los peatones al reducir la velocidad del sector, siendo un proyecto a cargo del Ministerio de Transporte, el cual fue mandatado al Serviu y que ha dado que hablar entre peatones y conductores. La encuentro súper bien porque en realidad es bien peligroso por acá para desplazarse, así que sí, yo encuentro que va a ayudar bastante, así que muy bien. A pesar de que yo soy de Puerto Natales, me parece que es bastante bueno si es para utilizarlo para los peatones, ¿cierto? Porque era un cruce bastante conflictivo para que los peatones pudieran cruzar desde un lado de la avenida al otro lado de la avenida, ¿cierto? Pero nada, me parece que el progreso es importante en donde se realice cualquier mejora bien aceptado. Si bien la recepción por parte de los peatones fue positiva, por parte de los conductores del sector han generado diferentes opiniones. No la entendemos, o sea, pongámosle que uno viene bajando, que hicieron esta costura tan ancho acá, de haber sido, no sé, un poco menos. No se entiende. No se le entiende, no sé cuál es el, no sé, no sé qué decir. Perfecto, perfecto. Y eso, que yo vivo acá a la esquina. A mí está bien el hecho de que hayan dejado espacio como para que giremos hacia el paradero está bien. Hay un tiempo que tenemos para girar. Creo que un hermosiamiento que se está haciendo en esta esquina porque se veía media desordenada. Finalmente, cabe destacar que esta polémica obra será finalizada durante los primeros días del mes de mayo. Yo no sé qué va a pasar con esas protecciones, esas limitaciones que pusieron ahí firmes, fuertes. A ver, el carabineros realizó un operativo de control vehicular en las últimas horas. Esto les permitió retirar cuatro vehículos de circulación. No tenían los documentos al día. Este ejercicio se concretó a propósito de realizar controles vehiculares y de tránsito en distintos puntos de la ciudad, lo cual permitió sacar de circulación cuatro vehículos. En su mayoría no tenían la documentación al día. Además de cursar nueve infracciones de tránsito y la detención de una persona por cuasi delito de lesiones en un accidente de tránsito. Esta persona se encontraba en estado de obridad, conducía en estado de obridad y aparte de eso mantenía dos órdenes de detención vigente relacionadas al mismo delito de conducción de estado de obridad. De hecho, una de esas infracciones o de esas órdenes de detención era para que esta persona fuera a cumplir condena por el delito de conducción de estado de obridad. Así es que nosotros como carabineros vamos a seguir trabajando en esto, vamos a incrementar las fiscalizaciones. Junto a esto, desde carabineros comentaron que reciben a diario denuncias de violencia intrafamiliar, por lo cual hicieron un llamado a la población. Aprovecho esta instancia de hacer un llamado a la gente en sus casas para que trate de evitar este tipo de procedimientos que evite la violencia doméstica, que evite la violencia intrafamiliar, que se evite también el consumo de alcohol porque muchas veces este tipo de procedimientos va cargado por una ingesta de alcohol ya sea en la casa o en otro lugar y se producen estas agresiones. Por lo tanto, hacemos un llamado a la gente que se cuide y que trate de evitar el consumo de alcohol. Finalmente, desde la institución comentaron que las fiscalizaciones aumentarán, reiterando además el llamado a que la gente respete las normas, ya que carabineros se encuentran trabajando en la prevención de los accidentes de tránsito que tanto ocurren en Punta Arenas. Nos vamos a ir a la segunda pausa comercial de esta noche cuando regresemos. Los museos regionales han tenido muchos visitantes en los últimos días, sobre todo de turistas nacionales. El descanso que necesitas lo encuentras en Sánchez y Sánchez. Estas vacaciones, relájate y disfruta los nuevos modelos en sofás y sitiales que tenemos para ti. ¿Quieres renovar tu pieza? Que tus noches sean más placenteras con nuestra variedad de camas y colchones. Tus días de descanso, disfrútalos con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. En el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia entregamos una asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica, tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga. También somos punto de venta de audífonos WIDEX ofreciendo soluciones auditivas que puedan integrarse perfectamente en el día a día y que proporcionen una audición natural con el objetivo de integrarlo nuevamente al mundo del sonido. Además, realizamos exámenes con tecnología avanzada y terapias de rehabilitación vestibular. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. La vida cambia y tenemos que estar listos para todo. A veces no tener un plan puede ser el mejor plan. Ir donde nunca había sido y terminar volviendo siempre. O perderse en el camino para encontrar uno mejor. El nuevo Suzuki Baleno está listo para todo. Descúbrelo. Suzuki Way of Life. Óptica y Centro Visual UV Optic Desde siempre con la tecnología más avanzada. 21 años en la región. Ofrecemos una amplia variedad de lentes ópticos, lentes de sol, contactología avanzada, cristales de máxima calidad junto con asesoría según las necesidades de cada cliente para que tenga la mejor experiencia visual. Hoy contamos con un escáner para ojos el cual nos permite ofrecer cristales con inteligencia biométrica para obtener anteojos construidos para garantizar que disfrutes de la visión más nítida posible. Visítenos en nuestras redes sociales UV Optic tu óptica de confianza. En Distribuidora Tío Rico encontrarás todo lo que necesitas para endulzar tu día. Disfruta junto a tu familia y amigos exquisitos chocolates, alfajores, galletas y una amplia gama de golosinas. En nuestro local podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar ese día tan especial con nuestro inconfundible sello y los mejores precios. Contamos con todas las medidas sanitarias que hoy se requieren para el cuidado de nuestros clientes y trabajadores. Visítanos en nuestras dos direcciones José Noqueira 1177 y en Armando Sangüesa 1255 donde también aquí podrás encontrar alimento para tu mascota. Y antes de la publicidad les comentaba que los museos regionales han tenido mucha visita sobre todo de turistas nacionales han debido realizar filas, cileras, columnas, colas, como usted prefiera para poder ingresar a estos recintos. En Punta Arenas estas exposiciones fijas de la historia de nuestra región están trabajando con normalidad pero resguardando la salud de los visitantes quienes han hecho estas filas para poder ingresar. El Museo Regional de Magallanes tiene un aforo limitado una persona por cada 10 metros cuadrados lo que se resume en un total de 12 personas dentro del emblemático museo. El cupo diario lo entregamos rápidamente a través de un número y bueno, eso genera indudablemente molestia en el usuario que está mucho más acostumbrado a llegar y entrar libremente ya que este museo no tiene costo pero la verdad que nos estamos limitando por el tema de los aforos y los momentos de detención para la sanitización lo que genera fila, espera y molestia en los turistas pero la verdad que tratamos de explicar que es para el cuidado de todos. Por otra parte en el Museo Mayorino Borgatello tenían un aforo de 80 personas tras el cambio de fase se redució a unas 50 1500 metros de historia de nuestra región donde se anotan a todos los que ingresan. Nosotros estamos entre dos frentes un frente de preservar y cuidarnos para problemas de la pandemia y por otra parte sí hemos tenido una gran influencia en estos últimos días y últimas semanas de público de visitante sobre todo de origen nacional. La gente tiene la cultura ¿no es cierto? de esta pandemia de vivir esta pandemia y además dejar de no dejar ¿no es cierto? de conocer esta linda tierra. Respetando los protocolos se puede seguir haciendo una vida entre comillas normal o sea respetándolo no hay problema yo veo que acá está definido cuál es el aforo se está manteniendo el distanciamiento hay un control de acceso que son las normativas que el plan paso a paso nos indica así que yo creo que fantástico así. Perfecto es lo mejor que puede pasar para que además haya orden y que podemos estar tranquilos haciendo o sea realmente disfrutando del lugar porque es maravilloso. más turistas chilenos que en otros años los que han sorprendido por estas semanas ya que usualmente se ven más turistas extranjeros funcionamiento positivo y cuidadoso que permite admirar a quienes están de paso por la región de Magallanes y la estrategia de desarrollo regional entró a una etapa decisiva y final incluso se realizaron consultas ciudadanas en las cuatro provincias que conforman la región de Magallanes La estrategia de desarrollo regional ya está cerca de pasar a otro nivel esto ya que las reuniones con más de 600 personas concluyeron ahora comienza una etapa en donde hay que cotejar toda la información obtenida en todas las comunas de la región de Magallanes estamos en la etapa de lineamientos comenzando la etapa de lineamientos y objetivos acabamos de hacer una segunda ronda de participación ciudadana esta vez bajo un formato online y se trató de una participación dirigida a cada provincia ya se organizó se estructuró en base a las provincias y dentro de la provincia todas las comunas que pertenecen a esa provincia de modo que tuvimos participación ciudadana desde el gobierno regional destacan que son más cosas en común que las que separan a las cuatro provincias magallánicas en general tenemos problemas de conectividad en casi todas como un problema generalizado la conectividad fundamentalmente la conectividad digital también aparece la conectividad aérea ya la conectividad terrestre para llegar a algunos puntos pero en general eso se ve bastante desarrollado nos reconocemos como una región aislada y por lo tanto necesitamos tener buenos caminos eso en general surge la mantención de los caminos en el caso de las comunas rurales en las actividades se destacó la gran participación de los habitantes donde además participaron los jefes de división del gobierno regional y los consejeros regionales como ha sido la tónica en estos despliegues territoriales llegó el verano a Sánchez y Sánchez en estas vacaciones disfruta el aire libre junto a los que más quieres si viajas a Paineo al campo prepárate de la mejor forma tenemos variedad en artículos de camping accesorios de pesca y todo lo que necesitas para escaparte este fin de semana disfruta estos días de sol con Sánchez y Sánchez somos magallánicos buscas seguridad en nuestras rutas patagónicas neumático San Jorge presenta el neumático Antares Polimax 4S un neumático todo tiempo diseñado tanto para bajas temperaturas como para días cálidos cuenta con características típicas de un neumático de invierno compuesto de cílice laminillas y diseño con mayor tracción consulta con nosotros en nuestro local tradicional de Zona Franca y también en nuestro local de Avenida Bulnes 01350 neumático San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger entrega las mejores soluciones individuales y familiares al alcance de todos también a su alcance está anticipar su tranquilidad y la de su familia comprando de forma anticipada accede a descuentos un económico financiamiento directo de largo plazo con beneficios de desgravamen y cesantía incorporados así mañana o cuanto sea a sólo un llamado habrá un asistente familiar todo un equipo humano y técnico capaz de entregar el mejor servicio para una gran y solemne despedida ITV Patagonia 25 años desde Magallanes para Magallanes Chile y el mundo ya nos vamos nos despedimos justo pues les recuerdo que a partir de las 22 horas nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años ya llega como complemento este informativo y como siempre los datos del tiempo y después miércoles y jueves en enero y en febrero hoy entonces Happy Verano conduce Rodrigo Enríquez Borges mejor conocido como Yoyo Enríquez mañana espero recontarme con ustedes a las 21 horas con 25 minutos hasta entonces buenas noches nos vamos ahí con estas imágenes porque ya les informábamos que mucho interés en los últimos días por visitar museos regionales especialmente por parte de turistas nacionales bueno el museo regional de Magallanes tiene un aforo limitado una persona por cada 10 metros cuadrados lo que significa 12 personas en el museo y el museo salesiano mayorino Borgatello tenía un aforo de 90 personas pero tras el cambio de fase se redujo a 50 personas insistimos hay más turistas nacionales que extranjeros visitando los museos y las bellezas de Magallanes los museos son parte de la cultura alguna vez leí que no hay hombre y no hay mujer culpa pero hay hombre y mujer que se cultiva buenas noches Sánchez y Sánchez somos magallánicos San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger y Zona Austral te quiere ver bien presentaron ITV noticias central Sánchez y Sánchez somos magallánicos San Jorge profesionales por siempre servicios funerarios proteger re no no ni ni no ni ni no no ni no ni ni